Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos un comunicado del Congreso de la República jueves 21 de junio, un comunicado fechado 20 de junio del 2012 donde pretende disculparse el Congreso de la República por lo que no hace, ¿no? por engañarnos, por estafarnos, ¿no? porque no se han elegido, pues, no se han elegido a magistrados que necesita la República se debió haber conformado una comisión especial, ¿no? que elija a los candidatos, o perdón, al defensor del pueblo que también designe los magistrados del Tribunal Constitucional los que faltan y los directores del Banco Central de Reserva pero como los señores del Congreso de la República no les interesa nuestra República sino cobrar todos los meses y hacer sus negocios ¿qué importa la República? que sacan un aviso, inclusive con nuestro dinero que es lo más fastidioso y es lo que me fastidia, ¿no? votando el sudor del pueblo peruano en comunicados intrascendentes decía mi abuela, ¿no? al burro muerto le echas alfalfa ¿ya para qué sirve? ¿a qué le echas alfalfa? y el burro está muerto ya acabó, ya acabó la legislatura y no se ha hecho nada simple y llanamente, ¿no? entonces el Congreso de la República la verdad de las cosas que sigue dando vergüenza y seguimos teniendo los mismos corruptos y mafiosos de toda la vida oportunistas y convenidos la agenda parlamentaria es el editorial de Chicho Mome el día de hoy que se juega en la elección de la mesa directiva del Congreso y bueno ha dicho algo que viene a cuento en uno de sus párrafos dice, ¿qué agenda? lo cierto es que tanto el oficialismo y la oposición han evitado en la actual legislatura una agenda de cambio la reforma política reclamada como una urgencia en la campaña electoral ha sido abandonada y cuenta con escasos proyectos de ley el cambio constitucional más publicitado es decir, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción está congelado así como otras normas sustantivas como el Código Electoral y la Ley General de Trabajo ambos, oficialismo y oposición no han sido capaces de designar el defensor del pueblo y elegir a los miembros del directorio del Banco Central de Reterva del Tribunal Constitucional ¿qué contenido de fondo tiene la disputa entre un oficialismo y una oposición que no desean acometer las reformas prometidas a los electores? esto es la verdad, estimados amigos es un congreso de toda la vida es lo mismo de lo mismo para las elecciones se preocupan se hacen los angustiados uy, el pueblo quiere cambio el pueblo quiere esto hay que eliminar la corrupción pero una vez que se sientan una vez que colocan sus cuatro letras en los escaños y comienzan a calentar los bolsillos todos los meses se olvidaron eh, compadre pues pon la vaina déjalo para más adelante ya que pidan en las calles ya veremos qué se hace pues porque así son los políticos de verdad, dicen ellos atendemos ya cuando las cosas se estén con las piedras volando sobre las orejas entonces esto es indignante sinceramente bien lo dije, ¿no? y lo vuelvo a repetir son dos instituciones en las cuales yo no podía creer nunca en este gobierno de oyente humana uno, el Congreso de la República y dos, el Fiscal de la Nación por eso es que la mafia va a seguir avanzando y la corrupción va a seguir devorándonos y todo va a seguir igual porque simple y llanamente tenemos politicastros y politiqueros que simple y llanamente valga la redundancia vienen a enriquecerse fácilmente hacerse las víctimas entonces así no es pues Congreso no debatió casos de legisladores cuestionados ahí está escondidito en la página 10 Diario de la República Justicia que tarde no es justicia es el dicho del escritor francés Marcel Chou y que utilizó ayer el presidente de la Comisión de Ética Humberto Lai para describir su molestia por la falta de decisión política de la presidencia del Congreso para no poner en debate los últimos si este informe es dictaminado por su grupo de trabajo o sea Daniel Abogataz y Gana Perú le interesa le interesa que la corrupción siga para adelante y le interesa mantener a congresistas corruptos que ellos nos han desparramado aquí en el escenario político nacional aquí están los datos Lai detalló que la comisión que preside remitió en esta primera legislatura 10 recomendaciones de sanción de estas solo Omar Chejade Celia Nicame y Amado Romero recibieron la máxima suspensión de los otros 7 casos 4 están en la mesa directiva archivaditos desde mayo Emiliano Apaza Néstor Balqui Alejandro Llobera y Rubén Coa en tanto los informes finales de Wilder Ruiz Walter Hach y Federico Pariona fueron aprobados aunque aún serán remitidos en los próximos días o sea no se quiere trabajar correctamente ahora vienen las elecciones y quiero que vote por mí ese corrupto ese mafioso ese narcotraficante ese delincuente no me interesa lo que sea ese manito vota por mí y punto porque yo quiero ¿no? gozar de las miles del poder quiero presidencia del congreso quiero carros quiero protección quiero plus de billete ¿no es cierto? quiero la prensa que me esté acosando etcétera etcétera eso es lo que me gusta que rico y solucionando los problemas de la república no se para después deja que mi bolsillo se engorde y después vemos lo tuyo y a Bugatás todavía tiene la flema el cuajo de decir que los otros bancados no han elegido la comisión especial no pues ¿no? entonces acá la noticia es clara ante las críticas el señor a Bugatás ha dicho ¿no? lo siguiente ¿no? ha dicho que ha dicho lo siguiente que no se ha elegido la comisión especial que propondrá los candidatos para la defensoría del pueblo el banco central de reserva y los tres miembros del tribunal constitucional a Bugatás respondió mediante un comunicado que es el que nosotros acabamos de dar cuenta que este retraso no es su responsabilidad sino porque las otras bancadas no cumplieron con acreditar a sus representantes ante dicha comisión claro los fujimoristas no quieren nada nada de nada no quieren que funcione esto que todo esté trabado que todo esté obstaculizado y que donde tenga que ventilarse asuntos de derechos humanos procesos contra corruptos que no se muevan por lo tanto tribunal constitucional que se destruya poder judicial que termine de podir y todo que se venga al diantre y ha terminado esta legislatura ordinaria estimados radio oyentes en una vergüenza acapazos prácticamente no han hecho nada de nada bien ha dicho Chicho Mome que ni la oposición ni el oficialismo han hecho cambios o han promovido los cambios que el pueblo solicita simple y llanamente se echaron a la bartola como decía mi abuela cobran rico a fin de mes se echan a dormir debajo del algarrobo como los piranos ¿no? este de Ocaralberto se echan a dormir ahí que rico después de haber comido mi meridito ¿no? debajo del árbol ay que rico mi chico chabelo déjame descansar oye empurra maldito y se acabó se acabó ¿no? punto entonces los peruanos seguimos siendo los mismos tontos de siempre ¿no? engañados ¿no? estafados por estos personajes y ellos y toda la vida votando por ellos y confiando en ellos cuando llegan les interesa un pepino ¿no es cierto? las promesas que hicieron ahí está ahí está la respuesta de palacio ¿no? entonces interesante estimados radiodientes ¿ah? por ejemplo la alianza gana perú y los fujimoristas tomen nota aquí en este mismo diario página 8 dice en su columna desde adentro alianza gana perú fujimoristas por límite de tierras congresistas de gana perú y fuerza 2011 dejaron ayer sin cuero a la comisión agraria que debía debatir el proyecto sobre límites de tierras agrícolas y la ley de seguridad alimentaria algo extraño lo suena esta vez o sea la corrupción más adyecta y más sucia del mundo ¿no? tenía que ventilarse el tema de la limitación de las tierras agrícolas o sea para poder limitar el poder de los grandes grupos ¿no es cierto? que dominan a nuestro país y simplemente me hicieron corumpo que siga la leon oligarquía y los grupos de poder enriqueciéndose y empoderados y aquí gana perú y el fujimorismo en alianza en romance ¿no? en relación contra natura con tal de mantener las gollerías del caso ¿no que no? ¿no con el fujimorismo no? yo nunca me voy a unir con el fujimorismo fúchila 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 con el fujimorismo de lejos y ahora y ahora están en pierna rasos ¿no es cierto? besito ¿no? así esos besos peoranos ¿no? carabentos de abajo a la chola golpe de 5 golpe de 5 de la tarde cuando baja el sol así están las cosas ¿no? así están las cosas José Peláez no será acusado en el congreso por interceptación a Galarreta ¡oh! gran regalo ¿no? gran regalo un congresito un parlamentario pinche que simple y llanamente es y lo digo así ¿por qué? porque no esto es un parlamentario como Luis Alberto Sánchez Manuel Koch como Víctor Andrés Belaunde o sea parlamentarios de peso pues que su palabra era escuchada y era bebida por el pueblo un Manuel Seohane un Ramiro Priadé un tantos Ramírez del Villar tantos personajes oiga de suste y acá tenemos un parlamentario pinche hay que decirlo así pues de quinta fila frente a los que hemos tenido en nuestra república de gran talla y de gran mentalidad y de gran prestigio internacional ahora resulta que le perdona la vida al fiscalito de Alan García ¿no? entre los dos se han agarrado a pañuelazos ¿no? el pañuelazo de Roca de Navidad con el pañuelazo de Aprista ¿no? los dos pañuelazos ahí no pues que feo por Dios Alianza por el Gran Cambio tomó decisión por respeto a separación de poderes del Estado y esperará resultados de investigación a fiscal y juez que autorizó Chuponeo ¡Bingo! ¡Bingo! ¿El programa Yo se pino? ¿Y libertad ciudadana? tuvieron toda la razón del mundo cuando aquí se había vulnerado la separación de poderes que es la teoría la filosofía política republicana que está garantizada está prescrita en la constitución política eso lo advertimos a la nación lo advertimos a la república y ahora el grupo del comercio como está dirigido también por un jurista y un politólogo como es Francisco Miroqueza tiene que decir la verdad y darle la razón periodistas sobones periodistas de la prensa grande analistas de yute tienen que darle razón a Yo se opino y al programa Libertad Ciudadana cuando nosotros establecimos aquí que se había violentado se había ultrajado se había violado la separación de los poderes y aquí está en la noticia clarísimo Alianza por el Gran Cambio tomó decisión por respecto a la separación de poderes del Estado claro claro si tú lo invitas al presidente del Poder Judicial y lo invitas al fiscal de la nación entre comillas invitar para que explique ¿por qué ha chuponeado un parlamentario pinche que lo único positivo que tiene es ser el engreído de Roque Benavides o sea es un Roque Benavides boys entonces aquí la república ha sido pues oiga hasta una prostituta se la respeta porque una prostituta es una trabajadora sexual ¿no Oscar Alberto? ¿no? trabajadora sexual ¿no? y te pone tarifa ¿no Oscar Alberto? así es ¿no? te pone tarifa ¿no? ya este tú sabes ¿no? tarifa por A por O ¿no? a veces ¿cómo quieres? Z, 6, 9 ¿qué quieres? no pero aquí maltratar a la república de esta manera por Dios que nosotros pusimos el grito en el cielo y bingo nosotros tuvimos la razón y el diario de comercio comercio reconoce que se vulneró la separación de poderes y que si se procesa al fiscal de la nación se está vulnerando se está alterando y violentando la separación de poderes en el Perú pero lo que no está diciendo el diario de comercio es que el señor Galarreta impidió eso es lo que dijo aquí el programa que el señor Luis Galarreta ha impedido un proceso judicial un proceso investigatorio en todo caso lo ha impedido y eso es montar sobre otro poder judicial es vulnerar las facultades y el poder de otro no es cierto valga la redundancia poder del estado como es el poder judicial y la fiscalía de la nación que también tiene su autonomía en el papel entonces que interesante esta noticia muy interesante muy interesante entonces el chuponeo Galarreta motivó la presentación del poder judicial César San Martín y el fiscal de la nación en la comisión de justicia y el parlamento ambos coincidieron en que no debió darse nunca debieron ir lo dijo yo se opino y lo dijeron aquí dos expertos en gestión pública y gobernabilidad Carla Romero y Antonio Aleman que ya en unos segundos estarán con ustedes entonces estimados radio oyentes así están las cosas horribles la prinza está tapando la prinza grande está tapando los más grandes estropicios los más grandes atropellos las grandes bilezas en contra de la república y en contra del pueblo peruano nos ponen calatas bikini que le dio besito Paola a Paolín y que Paolín dice que sí y que el loco Barba se estuvo tomando unos tragos y que Jeff el Sofarfán se comió una chita y oiga estupideces y media que la agarraron acachetadas a la prostituta y que el otro se internó como drogadicto disculpen la palabra no oigo lo que dicen en el norte pero estupideces y media ¿no? y hay que aguantarlo mientras tanto mientras tanto los dirigentes de Cajamarca quieren que el presidente de la república los escuche y oyen tu mal atazo faltando el respeto a todos los peruanos se ha ido a decir a Brasil que va a haber una nueva relación con la minería oiga ¿y por qué no lo dijiste aquí en tu república? ¿por qué señor presidente de la república antes de irse a Brasil debió usted convocar a una conferencia de prensa o un comunicado a la nación y decir yo he decidido como presidente de la república iniciar una nueva relación con la minería si ha ido usted a Brasil a decir esto ¿cómo lo tenemos que tomar los peruanos? como una pose ¿no? ¿no? una pose para la foto va a quedar querido usted quedar bien en la reunión de Río una de las más grandes del mundo con 86 jefes de estado no puede mientras usted está diciendo que va a haber una nueva relación con la minería aquí están denunciando que no se ha querido dialogar con el pueblo escucha lo que dice el señor Acurio hoy en el diario de la república dice el señor Acurio presidente del gobierno regional del Cusco lo siguiente hemos dado toda una vuelta para llegar a la misma situación hace semanas estuvo instalando la mesa de diálogo con el alcalde Oscar Moyoghuanca antes de su arresto sin embargo la desautorización de alguna autoridad de orden nacional desestabilizó el proceso dijo Acurio o sea Jorge Acurio el pata chochera brother batería de Ollantumala atazo está denunciando que él mientras que en la región que él dirige en el Cusco armaba la mesa de diálogo con Oscar Moyoghuanca lo llamaron desde Palacio desde Lima y le dijeron no hagas nada desarme esa mesa túmbala no pues y otra cosa más señor presidente de la república por si acaso de repente usted no sabe ¿no? el presidente de la plataforma institucional interinstitucional de Celentín Milton Sánchez el chilico ha recalcado que el mandatario se ha reunido ya con funcionarios de la empresa minera para oír su punto de vista y ahora debería hacerlo con las autoridades de Cajamarca específicamente dijo recibió a los mineros a nosotros nos envió a Valdés y a los Liroes no puede darle a la espalda ahora votamos por él porque se comprometió a defender el medio ambiente o sea Milton Sánchez está denunciando que usted señor Ollantumala recibe a la minera ¿no es cierto? pero no recibe a los dirigentes Cajamarquinos entonces ¿de qué estamos hablando? otra burla más si vamos a establecer una nueva relación con la minera ¿de qué manera? ¿de qué forma? no, la verdad las cosas que les digo así personalmente yo no puedo tomar en serio estas declaraciones del presidente de la república Ollantumala sería irresponsable que yo me emocione no tanto me voy a emocionar hasta las lágrimas ¿no? pero sería vano sería irresponsable que yo me emocione porque el presidente se fue a hablar a Brasil que va a haber una nueva relación con las mineras por Dios esto no es serio primero se debe a su país que ha dicho el presidente cosas que va el presidente a ver no cometerá los errores de siglos pasados cuando se va a hacer crecimiento la extracción intensiva de recursos y bueno la verdad la verdad de las cosas yo no voy a creer en la palabra del presidente mientras no hayan gestos concretos primero señor presidente de la república antes de haber dicho usted eso en Río primero ha debido sacar usted a Oscar Valdés para empezar una señal clara por colocar a un primer ministro que tenga el perfil de ser un político dialogante por lo menos hasta la fecha no vemos absolutamente nada de eso y este programa yo se opino considera que tomaremos la frase del presidente de la república como otro saludo más a la bandera muy bien